Los pensionados este 3 de diciembre recibieron su aguinaldo y el pago del mes de enero del año 2020, ya con el deslizamiento de la moneda que fue del 3 al 5%, lo que para el experto Manuel Ruiz no fue lo justo, porque se debió reembolsar con el 4.83 de deslizamiento. A partir de noviembre del 2007, se nos había venido pagando el 5% por el acuerdo sostenido entre el Estado de Nicaragua y el Fondo Monetario. El año pasado se nos concedió el 5%. A partir de diciembre del 2018, siempre estaba el 5% de evaluación. De manera que nosotros los pensionados se nos devaluó en un 5%, el 5% de diciembre del año 2018 hasta el 30 de octubre, que equivale a 4.58% de devaluación. El Banco Central dice que ya no va a ser el 5%, sino que va a ser el 3% a partir del 1 de noviembre del 2019. Por lo tanto, ya no se me va a aplicar el 0.4166, sino el 0.25%. Por lo tanto, a 4.58% se me le adiciona el 0.25% y yo debí haber recibido el 4.83% de devaluación, pero nunca el 3%. El 3% efectivamente sería para el siguiente ajuste del año 2019-2020. Aproximadamente unos 285.000 pensionados estarían recibiendo el pago del aguinaldo y el pago del mes de enero del año 2020. Efectivamente, entre pensionados de vejez, invalidez, viudas, discapacitados, huérfanos y víctimas de guerra, aproximadamente 285.000 personas estarán recibiendo su aguinaldo, que está establecido desde 1986 y ahora reafirmado en la Constitución Política, en el Código y el Trabajo y en la Ley de Seguridad Social. Noticias 12, Teresa Reyes.